Muchas gracias, agradecer a 88 Estéreo, acompañarnos esta mañana de jueves 2 de septiembre. Precisamente el compromiso de mejora continua está relacionado con unos requerimientos que el SINAES solicita a la universidad que debe cumplir. Meramente relacionados con el tema de currículum, mejora de programas de estudio o mejora de plan de estudio. Esto va de la mano con la tecnología. Por ejemplo, los estudiantes de UISIL pueden obtener habilidades no solamente en materia de sus habilidades duras, que son meramente la enseñanza del español, sino también pueden obtener habilidades blandas o reforzar sus habilidades blandas como temas de manejo de emociones, temas de cómo relacionarse mejor en la sociedad, cómo brindar un mejor soporte en las aulas a los estudiantes por medio de cursos de primeros auxilios psicológicos y demás. Tema de refuerzo en lo que es materia de curricular, por ejemplo, obteniendo cursos de evaluación también, cursos de inglés, que es sumamente importante, un segundo idioma para un profesor de español. Hemos visto cómo el español cada vez más se está aprendiendo en el mundo. Tanto así que en este momento el español es el idioma oficial de varias organizaciones a nivel mundial, como lo es la ONU. UISIL cuenta con un plan especial de enseñanza del español como segunda lengua. ¿Qué se requiere para ser un profesor de enseñanza de español como segunda lengua? Puede ser profesor de español, tener un bachillerato en la enseñanza del español, con UISIL usted lo puede obtener. También nosotros contamos con un programa de un convenio internacional con Noruega. Culture Studier trae estudiantes de posgrado o poscolegio, por decirlo así. Ellos vienen a aprender español a Costa Rica en un curso de inmersión de cuatro meses. En este momento estamos online con los estudiantes de Noruega. Nos acompañarán en Costa Rica a partir de mediados de octubre del presente año. Y estos estudiantes pues vienen desde niveles cero, nivel uno y regresan a sus países no solamente encontrando en Pérez Celedón un hermoso lugar en UISIL, sus instalaciones, sino que también llevando una experiencia de aprendizaje de nuestra lengua y nuestra cultura muy enriquecedora. Nosotros como universidad nos comprometemos a mejorar en temas de tecnología para que nuestros estudiantes estén a la vanguardia. Queremos ser una universidad 4.0 como le indicaba nuestro rector. ¿Qué significa? Pues estar a la batuta en todos los temas, no solamente tecnología. Nuestro profesional egresado debe tener las capacidades suficientes para enfrentar el mercado laboral que demanda nuestra actualidad, nuestra sociedad globalizada. Entonces, nuestros egresados adquiriendo hoy este sello de acreditación SINAMS, se garantizan cinco puntos adicionales en temas de contratación meramente por el servicio civil, que es el ente pues encargado de las contrataciones de los servicios públicos a nivel nacional. Nuestro egresado, a partir del 2 de julio del presente año de la sede regional de Pérez Celedón, perdón, de la sede central de educación de UISIL, nuestro egresado va a tener cinco puntos adicionales a nivel de concurso en el servicio civil, gracias a la acreditación de nuestra carrera, bachillerato en la enseñanza del español y licenciatura en la enseñanza del español también. Entonces, ese es un tema sumamente importante, vamos hacia la mejora, vamos hacia la excelencia y hacia la calidad. Eso es lo que UISIL busca al acreditar sus carreras.